Parece que Eugenia Martínez de Irujo vuelve a tener su corazón ocupado y después de un corto romance con José Coronado y un tiempo disfrutando de su soltería, ha vuelto a encontrar el amor. Allí en la revista Hola nos mostraba en exclusiva las primeras fotografías de Eugenia con el empresario musical Narcís Rebollo, su última conquista. El empresario y la duquesa de Montoro habrían iniciado su relación hace unos meses, sin embargo han aprovechado la feria de abril para dejarse ver en público por primera vez confirmando de esta manera los rumores. En su última aparición pública, cuando le preguntaban por cómo estaba su corazón, la hija de la duquesa de Alba echaba balones fuera y preferían hablar de su verdadera situación sentimental, pero esta nueva relación sería la razón de que a Eugenia no se le quite la sonrisa de la cara, coincidiendo con uno de los momentos más dulces de su vida. Pero ha sido en Sevilla cuando ambos se han mostrado juntos. Narcís Rebollo es un gran descubridor musical, actualmente a sus 47 años es el presidente de Universal Music en España y Portugal y ha lanzado las carreras discográficas de David Bisbal y David Bustamante. Además de llevar artistas de la talla de Alejandro Sanz o Antonio Orozco, parece también que ha conquistado el corazón de Eugenia Martínez Dirujo, consiguiendo devolverle la ilusión en el amor y poniéndole sin duda una buena banda sonora. No olvides suscribirte para no perderte nada. Bye.